Particularmente Bethesda, que es una empresa de videojuegos, compró la franquicia Viste Doom desde el año 1993 hasta el 2019 Compró la franquicia a Ide Software Que fue el que sacó esto en un principio Y relanzó, remasterizó todos los Doom Así que tenemos completa, pero completa ¿Cómo se llama esto cuando las cosas funcionan? Como funcionalidad con Windows o Stream, etc. Así que, buenísimo La dificultad Hey, not too rough Hard me point Ultraviolence Nightmare Yo creo que voy a ir con uno de estos dos Yo creo que estoy muy joven para morir Así que Yo creo que vamos a ir con el estoy muy joven para morir Si no, literalmente voy a morir Me acuerdo que este juego Aquí, en esta época, no se pensaba Así los juegos eran fáciles y difíciles Lo hacían imposibles Ah ya, entramos de una No sé si se escuchará la música Wait ¿Cómo voy a fallar con un juego así? Ya Vamos Ok ¿Estos qué hacían? Ah ya, no puedo mirar verdad No puedo mirar hacia ese bajo Me dan HP Esta es la entrada ya Me acuerdo que estos barriles verdes explotan No, pero mira hay un Me acuerdo que esos barriles verdes explotan Y esto es armadura Ah, ahí está Ya tengo la armadura abajo El gear Y el ammo Ok Eso es que suena así como Es porque estoy tratando de abrir cosas Entonces, no hay nada más me imagino acá Esta puerta Has encontrado una zona secreta Vamos a ir el secretismo máximo A ver No, ese me queda mal ahí Uh, ese queda preciso Ahí no hay nada Ha recogido una caja de cartuchos de escopeta Ya, ese valor Upa Salí pa' acá Wait Una mega armadura 200 Oh, qué lindo ¿Ya? ¿Y qué más hago aquí nada más? Lástima que llevo un minuto jugando y ya soy buenísimo ¿Oye esto? Y eso es lo que me acordaba Hay que apretar Ojalá la tecla espacio en todos lados Ya ¿Sí? ¿Pero no te caigas ahí? No sé cómo se... Buah, la shotgun Oh, tengo shotgun No, no, dame la pala Ya tengo 50 No, eso es buenísimo Eso es buenísimo La shotgun es buenísima porque guanchotea a todo el mundo Ah, y así se termina la etapa, ¿no? Pum Ya Secreto 66% Objeto 78% O sea, literalmente no encontré todos los secretos del mapa Que son un montón de secretos Uy, acá está la escoba Por eso, esto es lo que pasaba Estos complejos Estaban acá abiertos ¿Te bajas solo? ¿Ya? Sube Estos complejos Tenían los... No te veo Estos complejos Tenían los... Ah En estas cosas Me acuerdo Necesito una llave roja para abrir Sí, necesito una llave Como suena esta weada Es muy buena Me quiero morir Espera, espera, espera Está la huerta Muy sospechoso este lugar Uy Mira, una motosierra ¿Y cómo va a subir allá? Pero mira, suenan como los perros de Milly cuando se enojan No puede ser así Véngase conmigo a jugar R, D, R, D Andar a caballito Pero viejo ¿Cómo apareces así a la gente? ¿Pero qué le pasa a él? Mira ¿Qué es ese lugar? ¿Qué es ese lugar? Uh, uh, el mea miss Que me pegue ahí ¡Upa! Me tinga que el secreto estaba en esa piscina La piscina pasada La piscina esa que subimos como el Como el coso No, pero no quiero ¿Qué haces? Ya Cero de escurigilidad Esa puerta tenía una pinta de ser puerta ¿Qué mierda? Tranquilo ¿Qué? Traje anti-radiación ¿Por qué quiero un traje anti-radiación? Oh, mira el arma que tengo Está nuevo el juego ¡Ja, ja, ja! Que pesado el Martín Pero viste que el Martín es pesado Pesado, pesado Pero ya vamos a ir avanzando ¿Pero weón? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! La... ¿Cómo se llama? La AC A-A-C O AC No sé cuánto Estaba Haciendo experimentos acá Con cosas Con cosas radioactivas Y... Y abrieron un portal Al infierno Una cosa viola Un error pequeño De cálculo Y del infierno Están entrando todos estos demonios Quedé con la duda ¿Qué es esa weá Que está gritando? ¿Qué grita así? Oh, mira Te veo No, no sé ¡Eh! ¡Concha tu madre! ¿Qué es esta weá? Es buenísimo ¡Upa! Zona secreta ¿Qué pi? ¿Y? ¿Es este lugar? Invisibilidad parcial Soy un arma mortal letal Y encuentro la motocicleta, espera, espera, este es para que no me haga daño aquí, ¿cierto? Muy bien, espera, espera, espera ¿Estas torres que hicieron? ¿Dónde está? Nah, ahí está Sobrealimentación, Sordon Upa, ahí encuentra todo, porque es muy buena Porque es muy buena Ya, pero mira, primero tenemos la zona roja acá Ya no podemos pasar, vamos a meternos acá Eso Oh, weón, el weón está rodeado de cosas de explosivos, weón Pero, una tal amarillo Uy, se ve ¿Pero qué? No, pero Weón, deberían llamarme a mí, no a la roca, weón Deberían llamarme a mí a hacer la película de Doom ¿Me dejará llevar más munición? Pero mira ese weón está inbi Vaya, los chanchos son inbis Roja ¿Pero weón? Parece que el de atrás le pido el de adelante Jajaja, friendly fire Uno Dos Tres Sí Bien, tres shots ganasos Y el otro Upa Botón Uy, está el gordito invisible ¿Dónde está? Ah, murió Ya, acá está el final No, si soy demasiado bueno para este Baja 100% Eliminé todo el mapa, cabrón Esto debe ser un nuevo récord de speedrun, weón Estoy seguro Acá ¿Y tú de acá? Eh Oh Oh, soy buenísimo Wey Ay Ya Ya no hay ni una pasada Pero Pero un baiteo nomás eso O sea, lo puedo hacer para otro lado también, po' Y dos Y dosico acá Uy Casi es buenísimo Y es el mejor que conoce en todo el mundo Ya hay una entrada aquí Y no sabe cómo pasar Porque es muy noob Y va corriendo como loco para todos lados Para todos lados Y para acá está el... Bien Ah, mira Obos Anomaly ¿Es este lugar? Concha de tu madre Concha de tu madre Concha de tu madre Concha de tu madre ¿Qué es esta weá? ¿Qué es esta weá? Son más... Son más rápido que los juegos Son más rápido que los juegos Pero weón ¿Este es el demonio mismo? Muérete Muérete ¿Cuántas balas te tengo que pegar? Murió, 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 murió Murió, murió, murió Queda uno, queda uno, queda uno, queda uno Mierda Oh, soy buenísimo No, no, no Que bien ahora Que bien ahora Invisibilidad parcial Es como una Como una X enorme Como que se hubiesen hecho el complejo Literalmente para Satanás Los hueones Satanáses Mira ahí a este lado Me imagino que esos eran los bosses finales No probé ni un arma más Oh, mira Mira ese lu... ¿Qué es esta weá? ¿Qué será eso? Pero... No, no, no ¿Qué está pasando? ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¿Qué fue esa weá? ¿Ese era el infierno? Una vez que has derrotado a los malos Más malos Y despejado la base lunar Lo normal es que ganes ¿No? ¿Eh? ¿Qué pasa con tu premio Y tu billete de vuelta A casa? ¿Qué narices es esto? No puede acabar así Apesta a carne podrida Pero parece la base perdida de Deimos Todo apunta a que has ido a parar A las costas del infierno El único modo de salir Es abriéndote paso Para continuar disfrutando de Doom Juega A The Shores of Hell Y su fabulosa secuela In Pero mira Miren Una maravilla esto No usé la motosierra tampoco No usé nada Easy peasy Pero mira ese demonio Oye Eso no lo vimos Ahí se puede jugar con gente multiplayer Ya ¡Suscríbete al canal!